¡Suscríbete al canal! La vez me gusta más el estilo de Heinze, pero iría por Soso, contra todos los pronósticos. Sí, porque mucha gente cuando dijeron Soso, en las redes sociales salieron a matarlo, pero mal, no lo querían. Tiene poca experiencia, pero también tiene un método. El tema es ver cómo funciona San Lorenzo. Ya San Lorenzo ha ido por técnicos consagrados y por técnicos que tenían un método tal vez más importante y no lo pudieron manejar. Gente dice que probando esta vez. Y el que más me gusta es Gorocito. ¿Por qué? Porque es ídolo del club, es un referente del club y me gusta el estilo de juego que tiene. Que es más jugar con los pibes y tiene buenas tácticas. A mí, como yo digo, siempre con el corazón hablo. A mí me gustaría, bueno, Heinze podría ser segunda opción, pero me gustaría Gorocito. Ayudante, el Beto Acosta, que lo amamos a los dos, lo queremos y lo vamos a aguantar y sabemos que quieren a San Lorenzo. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Un psicólogo. ¿Por qué es psicólogo? Y porque siempre parece Doña Rosa, Doña Marta, Doña Patricia. Es un quilombo esto. Entonces, que un psicólogo que lo ponga bien de la cabeza. ¿A quiénes? Y principalmente a los que vienen nuevos, como será el caso de los paraguayos, que quieren pies aparte, comer aparte. Privilegios que yo, con la edad que tengo, jamás vi en San Lorenzo. Ni Messi creo que tiene esos privilegios. Y estos muchachos vinieron y removieron toda la casa, como quien dice. Cambió la silla, la mesa, quieren cambiar todo el lugar. Esto es San Lorenzo. Y el psicólogo lo va a poner un poco, le va a abrir la mente que esto no es así. Porque acá privilegio no tiene que tener nadie. Y reitero lo mismo, Torrico es un ejemplo. Siempre trabajó, trabajó, ahora le renovaron un año más. Es un ejemplo para todos, para todos. Como dije, el hincha, los dirigentes, hasta los... y es un tipo querible. A mí me gusta Jensen. Me gusta la forma de dirigir que tiene, cómo llegó al equipo. A ver, muchos dicen que no ganó, pero para mí fue bien. Me gusta, me gusta. Tiene consistencia, me parece. Necesitamos fuerza. Me parece que quizás peleemos el descenso y necesitamos consistencia. Que Dios no te escuche. Esperemos que no, claramente. Te lo pido, por favor. Bueno, las chances están y creo que necesitamos a alguien que tenga consistencia, que tenga claridad, que sepa llevar al equipo adelante. Quiero aprovechar, Adrián. Sí, decime. Para decir sí a la resonificación. Desde los cuervos del sur, bancamos la vuelta web. Y lo mejor que para San Lorenzo es, vamos, viejo, esto es San Lorenzo. Dirigentes, pónganse las pilas, pónganse las pilas. No jueguen con el sentimiento de los hinchas, por favor.